Hola mis amores, bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo este maquillaje que es con un delineado con color como verde agua y los labios rojos, está como muy mexicano no sé, lo siento de esa manera, espero que les guste, si quieren saber como recrear este look en ustedes por favor quédense a ver el video, bienvenidos Vamos a iniciar como siempre aplicando una prebase de maquillaje y esta es de Prolux que es la que conseguí en mi viaje al Tianguis, como vieron en uno de mis videos pasados y le estoy aplicando toquecitos, es indispensable que hay que dejarlas secar porque si no después la base de maquillaje se nos hace rollitos y se descarapela así que hay que dejar que se impregne perfectamente después estoy aplicando esta base de maquillaje de Bisú con esta brocha que conseguí en una tiendita que se llama Maya Makeup que está en Plaza Universidad aquí en Guadalajara y pues está bastante graciosa porque está suavecita, suavecita, densa, densa y te permite difuminar el maquillaje en todo el rostro no me sale muy cara el manguito es de plástico pero la verdad es que estoy fascinada con la textura que te deja esta brochita después estoy utilizando este maquillaje en barra de la marca Little Princess Aurora o algo así que se acuerdan que lo iba a utilizar para mi maquillaje de drag queen pero pues me quedó muy claro pero lo estoy utilizando como corrector ahorita para que no se desperdicie y la verdad es que me gustó muchísimo el terminado quedó exactamente como un corrector sin ser tan dramático quedó bastante bien lo estoy poniendo en las partes que quiero resaltar y lo difumí con mi misma brocha después les quiero presentar a mi nueva mejor amiga que es la brocha F89 de Sigma que es para hacer el bake o para cocinar la cara esto especial está angulada y plana al mismo tiempo y estoy aplicando mi maquillaje de RCA que me ayuda a que se matifique la cara, se selle y después estoy perfilando el rostro como pueden ver estoy ahorita cambiando un poquito la rutina estoy primero haciendo la cara y después los ojos estoy perfilando con mi estuchito de Starry que conseguí también en el Tianguis y mi brocha F25 de Sigma después para hacer las cejas estoy utilizando también este estuche de Italia que conseguí igual la tonalidad grisácea, más grisácea le estoy poniendo con mi pincel 208 de MAC y me gustó muchísimo el terminado mojé un poquito el pincel en agua y creo que quedó mucho mejor duró mucho más el producto y más en forma después como prebase de sombras estoy utilizando este que es el Shadow Lock Primer de ELF y lo estoy difuminando con los dedos porque se queda una textura más uniforme y me gusta esta prebase porque te quita todas las venitas te neutraliza absolutamente cualquier rojez que tengas en el ojo después estoy utilizando la hermanita pequeña de la otra brocha que es la P89 que es de precisión es para cocinar con precisión de la marca Sigma y estoy sellando toda la prebase de sombras para que me ayude a que pueda difuminar las sombras que vienen mucho más fácil no estoy utilizando sombras estoy utilizando la misma paleta de perfilación de Starry hoy no quise utilizar sombras y dije a ver cómo me queda y empecé a experimentar ahora sí que a la viva México utilicé la sombra más oscura de la paleta de perfilación como mi primer color de transición y después de mi estuchito de cejas agarré la sombra más rojiza para hacer como más almendrado el ojo definirlo aún más estoy utilizando como siempre mi brocha E35 de Sigma que me fascina y después estoy utilizando este plumín que ya se me secó otra vez estos plumines de verdad los adoro y me tengo que estar compre y compre pero como no son caros me fascinan estoy utilizando la tonalidad en verde que es resistente al agua esto ya lo habían visto que estos plumines sí realmente son resistentes al agua en mi video de contra baratos y económicos y estoy haciendo un delineado bastante extendido yo dije no creo que ya me pasé está muy grande y dije bueno no importa vamos a quitarle un poquito de drama y ponerle negro y quitarle un poquito del color y que nada más se vea un distintivo verde arriba pero ustedes pueden hacer primero la parte negra y después la parte verde después estoy aplicando máscara de pestañas esta también es de Tianguis es la Queen que es este la Lash Extension me parece y con mi paletita de cejas también tomando la tonalidad más rojiza estoy profundizando aún más el ojo quiero que se me quite un poquito más lo papujo mis ojos son como papujitos entonces los adelgazo un poquito perfilándolos más sobre todo en la cuenca y después estoy utilizando estas pestañas de la marca Flora Lashes que ya no tiene el número no sé dónde quedó pero voy a investigar y se los voy a poner en la caja de información me encantan son como mi diario me fascinan se ven dramáticas se ven ay no sé me fascina después estoy utilizando la misma paleta de perfilación y con la con la tonalidad más blanquita y mi pincel E58 de Sigma estoy iluminando el lagrimal después estoy tomando mi Prolonger Concealer de MAC que es bastante líquido y quise hacerle como una rayita al final de verdad que hay que tener cuidado o lo hacen con cuidado o utilizan el pincel E03 de Sigma que es buenísimo para hacer este tipo de pasos es un paso opcional ya saben que todos mis tutoriales son pasos opcionales y después puse un poquito de sombra oscura abajo del ojo para que se definieran las pestañas aún más y no se vieran tan perdidas ahí los palitos de pestañitas y explicando de nuevo mi máscara después estoy utilizando este rubor de Adara París que está en mosaico está en la tonalidad Pink Satin y con mi pincel F03 de Sigma estoy poniéndolo en las partes altas y igual el iluminador a un poquito más arriba más cerca del ojo para que se levanten las mejillas para los labios estoy utilizando este pues es un delineador retráctil a prueba de agua de Bisú en el tono cereza que me fascina es uno de mis favoritos y estoy probando esos labiales mate de la marca Colourpop que me llegaron muchísimos productos les voy a hacer un tutorial con varios de ellos porque ya no me caben aquí en el escritorio y que me gustaría mostrárselos para que los conozcan después estoy deline después de que delineé estoy rellenando mi boca con este labial que es en el tono Creeper y pues eso es todo espero que les haya gustado este montón y esta bola de ideas y pues eso ha sido todo mis amores espero que les haya gustado mucho este video tutorial el video del cabello se los dejo aparte en algún lado yo creo que aquí les voy a dejar la liga para que se vayan directo si es que quieren saber cómo obtener una colita de caballo o un alzado con bastante volumen con extensiones si es que están interesadas aquí les dejo la liga y pues muchísimas gracias a todos mis amores que me dieron su dedito arriba nos vemos en la próxima no olviden suscribirse al canal y comentarme qué más quieren ver nos vemos bye y